hay un jugador del que se ha hablado en las últimas horas que podría llegar alianza a lima y de hecho si lo voy a leer porque la verdad es que yo el jugador no conozco mucho quizá ustedes sí sé que tiene pues una trayectoria importante alguien se busca un extremo eso es lo que se sabía en el plano con la señorita por favor que está el teléfono bueno una cosa que busco un extremo no un jugador que puede estar por ambas bandas me dicen en el ataque hay que recordar que tiene matzuda manzanera que ha llegado aguirre también puede ponerlo ahí mora también podría hacer pero quieren alguien que acompañe a barco farfán en este ataque no así que se habla de cristian penilla pero esto sale más de ecuador que de perú ahora cómo es la situación es cierto que hay una comunicación que alianza llamó preguntó por él es cierto recontra confirmado de hecho en las próximas horas debería cerrarse a mí me han dicho que ya está casi todo cerrado pero oficialmente no podemos tampoco quedan dos días asegurar para alianza para inscribir más no contratar ojo con eso puede inscribirlo más no contratar hay que acordarnos 29 años su última temporada estuvo en eeuu una noticia que a mí me desagradó un poco y si yo fuese la parte alianza me daría a dudar es que el año pasado de hecho se sometió a una presión en octubre ojo con eso ha venido entrenando en el club guayaquil city como invitado pero obviamente dejó de jugar la operación octubre noviembre diciembre dos meses de recuperación y en enero empezó a entrenar no sé a mí me da como una seguridad un poco casi casi el mismo tiempo que está jefferson pero jefferson es otra cosa